Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, estamos aquí en el centro de Dayton, Ohio, en esta noche fría, en esta noche mágica. ¿Y qué creen? Pues, estamos en el último viernes de diciembre, 2022, despidiendo al añito. Estamos precisamente en el centro, ahorita les voy a mostrar en dónde estamos. Obviamente estamos en el centro, pero vamos girando, girando, girando a la derecha. Mira, miren, unos edificios, unos edificios. Y miren, tarán, miren qué bonito, ¿dónde nos encontramos? Exactamente, estamos en la pista de hielo de aquí de Dayton. Miren qué bonito, tarán, miren, qué precioso. Todos los enanos, o sea, los niños y pues todas las personas adultas disfrutando de esta pista de hielo. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Y exactamente así es esta noche tan mágica, tan bonita. Una noche fría. La semana pasada estuvimos con una bomba climática, con una tormenta invernal muy fuerte que estuvimos encerrados. Exactamente sin salir al exterior, que creen, siete días completamente encerrados. Y hoy, hoy sí estamos aquí en el centro, miren. Entonces, pues sí, estamos el día de hoy aquí en el centro disfrutando de esta noche mágica. Yo le llamo mágica y maravillosa porque el clima hoy sí nos permitió salir. Entonces, después de una rica comida de la tardecita salimos a tomar el aire, aunque el aire está frío, aunque son temperaturas frías, pero son aceptables. Bueno, pues seguimos aquí, miren. Vamos a hacer otras tomas. Les voy a compartir un poquito del área donde les rentan los patines y donde están vendiendo un cafecito, un chocolatito. Fíjense que en la parte de enfrente está el río, pero como ahorita es noche, pues no se ve mucho. Pero vamos para allá, ¿qué les parece? Vamos. Acompáñenme en este pequeño recorrido. Miren, está mojado el piso porque acaba de llover un poquito. Entonces, aquí enfrente exactamente es el área donde se rentan los patines, es el área de los baños y es el área donde venden el cafecito, el chocolatito. Esta estructura verde es exactamente para amarrar las bicicletas con su cadena, miren. A un lado vemos un contenedor de basura. Y miren, esta estructura blanca está hermosa. Es la estructura donde siempre se llevan a cabo los eventos, desde primavera, verano, otoño e invierno. Esta estructura ya es fija, pero miren qué preciosa. Pero como estamos en invierno, pues ahorita es la pista de hielo, donde todos vienen a patinar. ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos con el recorrido. Vamos, vamos. Acompáñenme. Voy caminando despacito porque está mojado el piso y me puedo resbalar. Miren, aquí están unas banquitas y exactamente estos son los patines que rentan. Pero miren, la gente los deben de entregar y miren nada más dónde los vinieron a dejar. O sea, qué mala onda. Eso no está bien. Miren, acá hay otros patines. Ahí está la banquita y unos patines ahí. O sea, eso no está bien. Deben de entregar los patines aquí en la oficina. O sea, eso habla muy mal de esa gente. De que nada más los usaron y los aventaron. Eso está mal. Eso me da tristeza porque nos debemos de aplicar, nos debemos de hacer responsables de lo que está uno rentando. Y debe uno el de entregarlos, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Qué triste. Qué triste, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada. Hay uno o dos entre cien, entre miles, ¿verdad? Eso no está bien. Miren. Entonces, este es el área para el cafecito y para el chocolatito. Del lado izquierdo es donde están rentando los patines. Hay algo importante también. Del lado derecho está el área de los baños. Nada más que no alcanzo a ver la puertita. Miren, por ahí por donde va el niñito de la chamarrita, color naranja. Ahí, dando la vuelta, está el área de los baños. Entonces, vamos, vamos caminando. Miren, esa señora ya va a entregar sus patines y así es como debe de ser. Miren, eso está bien. Ahí ya van a entregar los patines, miren. Los rentó, ya los utilizó, los rentan por una hora o por dos. Y esa es la forma como debe de ser. Miren qué bonito, ya los fue a dejar, ya los fue a entregar. Y eso es una responsabilidad. Eso habla muy bien de uno. No que las otras personas, miren qué triste y qué malo que los dejaron ahí, ¿verdad? Botados en la banquita. Eso no está bien. Seguimos con nuestro recorrido. Miren, aquí es donde los rentan. Exactamente, ese es el área donde rentan. Miren, aquí otro señor ya entregó los patines. Ahí va otro señor a entregarlos. ¿Cuál debe de ser, verdad? Así debe de ser, regresar los patines ahí. Rentarlos y regresarlos después del uso. ¿Están de acuerdo, verdad que sí? Eso de nada más de dejarlos botados, pues eso está mal. Entonces, seguimos con nuestro recorrido. Bueno, aquí vemos un camioncito. Que se utiliza para cuando transportan algo. Allá estamos viendo el área de los trabajadores. Y bueno, fíjense que después de la tormenta que tuvimos, la bomba ciclónica que tuvimos, pues ya, como ha estado lloviendo, toda la nieve todavía, toda, toda, perdón, toda ya la desintegró. Pero miren, aquí todavía vemos un poco de nieve, pero ya está toda completa el lodo, miren. Guau, miren nada más cómo se ve. Les voy a compartir un poquito del río. Miren, ahora estamos en esta área donde estamos un poco retirados de la estructura del centro de la pista. Miren cómo se ve. Está padre, ¿verdad? Está bonito. Pero como se vino una lluvia, si se vino una lluvia fuerte, pues se ve todo mojado, miren. Exactamente el último viernes del mes de diciembre dos mil veintidós. Así estamos despidiendo el añito en esa noche fría, lluviosa, pero agradable. El clima está aceptable. Miren, estamos aquí tranquilos, contentos, como siempre, saludándolos a todos de parte de Ale, Loli, Blog. Y bueno, ahora sí les voy a compartir un poquito, miren. Vamos, vamos, acompáñenme al recorrido. El día de mañana vamos a regresar para grabarles un poquito de aquí del centro del río. Para, para que se vea lo que es este con la luz del solecito del señor sol. Miren, al fondo estamos viendo los edificios de aquí, exactamente del centro. Vamos girando a la derecha. Este video se trata de la noche de invierno, de la noche de diciembre, despidiendo el añito. Estamos aquí, disfrutando de esta noche, de esta noche fría, de esta noche mágica, lluviosa, pero aceptable. Está padre, ¿verdad? Se ve bonito. Este caminito nos lleva al mero centro de aquí del río, pero eso lo vamos a hacer mañana. Y ahí tenemos un mirador para poder tomar fotos y seguir tomando video y se ve súper, súper padrísimo. Bien, entonces vamos a regresar al área donde está Alex. Alex me está esperando allá sentadito en la banca. Vamos a regresar para terminar el video. Y de esta forma, pues ya conocimos la pista de hielo de noche. Entonces, vamos para allá, ¿me acompañan? Vamos, 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 vamos caminando. Vamos, 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 vamos. 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 ¡Gracias! 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 Y pues todo el mundo tiene que salir porque van a limpiar Pero miren que bonito, se ve padrísimo Miren la estructura, muy bonita con sus luces Bueno, pues entonces, vamos a ver como limpian esta pista Ahora en este momento Y miren que padrísimo, estamos viendo como está entrando la máquina Miren que bonito como está entrando el carrito O la máquina que está apropiada para limpiar toda la pista Miren que padrísimo En este momento acaba de dar inicio De la limpieza de la pista, miren que padrísimo De esta forma es como limpian las pistas de hielo Porque de tanto patinar y patinar pues también se ensucian Entonces miren que padre ¡Gracias! 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 Miren como se ve, ya donde pasó la máquina Exactamente, se ve como lo van limpiando Wow, se ve muy bonito Porque sí, pues de tanto patinar y patinar Pues en sucia tienen que limpiar Pero miren Que padrísimo, que maravilloso Wow, que bonito Estas son máquinas especiales para limpiar Miren que padrísimo Toda la gente mientras se fueron A sentar, a tomar el cafecito El chocolatito Pero miren Ah, miren Ahora se va a pasar por la línea del medio El centro Y de hecho si se puede apreciar En el hielo Como va marcando el agua, miren Ay, perdón Perdón por el movimiento Miren, miren, miren Que bonito Lleva un orden Primero pasó por toda la orilla De la pista Toda la orilla Después Por el centro Y ahora Está pasando nuevamente por la orilla Para abarcar ya un área Después la otra Miren Y se ve exactamente Donde está limpiando Se ve diferente ¿Qué les parece? Miren Wow, que bonito Ahora viene de este lado Miren Todo el debido orden Miren que padre Que bonito Y así es como está terminando Miren Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito es lo bonito Miren Wow Miren ¡Suscríbete al canal! 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 Y saludos nuevamente, saludos, saludos Desde Dayton, Ohio para el mundo, saludos Y saludos nuevamente, saludos Y saludos nuevamente, saludos Ya nos cambiaron de luces, que bonito Para despedirnos con esta luz A media luz, se ve muy bonito la estructura, la pista Miren que cuánto se ve de morado con rojo y como rosita, miren que padrísimo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, bueno Pues aquí estamos sentaditos, disfrutando de esta noche mágica Último viernes de diciembre, pues sí 2022 Una noche fría, pero Pero contentos y alegres, aquí estamos Saludos para todos Y nuevamente feliz año Y pásensela bonito el día de mañana Saludos, saludos y muchos saludos